No ha sido fácil desde que llegan estas fechas uno se vuelve como más sentimental y mi papá ha sido muy fuerte y él nos preguntaba que si armaba la navidad porque en una época que mi mamá le encantaba, ella siempre desde noviembre empezaba a armar la navidad, nosotros muchas veces le decíamos pero mami deje pasar el mes de noviembre, deja vivir noviembre y arranque en diciembre y ella no, ella decía no, entre más temprano armemos la navidad más tiempo sentimos que nos dura hasta después de Reyes en enero que la quitaba entonces mi papá ha sido muy fuerte y muy generoso también con ella, con su memoria, honrarla con las cosas que a ella le gustaban entonces armó la navidad como a ella le gustaba está la navidad armada ya en Cúcuta y siento que va a ser duro, va a ser doloroso porque el día de velitas no lo trajimos para acá para Bogotá con mi hermana, estuvimos en familia y ya sentimos que si realmente es fuerte, es fuerte pasar estas fechas tan especiales tan importantes y que teníamos la costumbre de pasarla con ella, no va a ser fácil pero siento que si nos estamos acompañando todos y nos estamos apoyando pues va a ser un poco más llevadera la situación. El día de velitas, mi primera velita fue por ella antes de salir a prender las velitas ahí a las afueras del edificio y la velita mantuvo prendida así moviéndose todo el tiempo, toda la noche, fue muy muy especial, nosotros sabemos que ella está aquí con nosotros, no de cuerpo pero si su espíritu, su energía está con nosotros entonces yo sé que ella va a estar muy feliz que estemos nosotros también recordándola y pasando la fecha con amor y con alegría, no con tristezas y con dolor y llanto que a ella eso no le gustaba. Vamos a pasar navidad con la familia de Alejandro en Ibagué y año nuevo vamos a estar con mi papá pero no en Cúcuta sino que me lo voy a llevar para Barranquilla donde vive mi hermano, la esposa, mis sobrinas, vamos a hacer un plan diferente pero siempre en familia.